Siéntate, Corrión. Los señores estamos hablando más tarde. Cuando necesite te llamaré. ¿Dónde estoy? ¡Pu réfléchi! ¡Sí, sé или nada délo creyente! ¡Formenerek,nung lo seizé! ¡Nothing se time la lojas para mi Side-by! Hola. ¿Usted ya se va? ¡Sí! ¡Drazé otras pizzas! Hola. ¿Usted ya se va? ¡Sí! ¡Drazé otras pizzas! ¡Sí! ¡Rapé otra vez! ¡Hola! ¡Ustedes ya saber! ¡Sí! ¡Rapé otra vez! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.